Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Zona Tremendo. Yo soy Gonzalo, él es mi ilustre amigo Federico, y hoy tenemos para ustedes un Inear que puede ser uno de los grandes contendientes al mejor auricular en precio-calidad, que es el Moondrop Aria, que ya hacía rato que estábamos esperando para echarle las manos encima. Así que quédense y... eso. Un agradecimiento especial a la gente de Jensen Audio que ha enviado esta muestra para su revisión. Tiene un link en la descripción con la hoja completa de las especificaciones. Nosotros lo vamos a escuchar y le vamos a contar qué nos parece, ¿no amigo? Por supuesto. Bueno, vamos a arrancar por la calidad de construcción, que es muy bonita, ¿no? A primera vista yo pensé que era de un plástico, de una aleación así, pero no. A ver si escuchen. Es metal, es metal, muy firme. Tiene una especie de arenado en el acabado y un conector de dos pines, de nuevo el preferido del canal. Por supuesto. El color, aparte del negro, tiene detalles en lo que se le llama el rose gold, el rosa dorado, que es un color que a mí me gusta mucho y le da un toque como de distinción. Y de fineza. Sí, es finoli-finoli este. Y tenemos un cable que está recubierto por una especie de cordón, esa tela tipo paracord, y la primera parte es lineal y después tiene una especie de entrelazado, que lo hace muy bonito, cero microfónico, lo que sí, a mí se me enríe un poco, pero bueno, siempre se me enríen los cables a mí. Sí, vos tenés problemitas con eso. A mi gusto, a mi entender, es uno de los mejores que hemos tenido acá en el canal, no solamente por su sencillez, que eso es algo que yo aprecio mucho, no me gustan esos cables que están midiendo ahora, ¿viste? Que son como 4, 5, 16 cables enrollados o trenzados y que es un bodoque así. Además, este recubrimiento que tiene lo hace, al menos a la sensación, transmite de que esto te va a durar toda la vida, que no lo tiene todo cable. Sí, y bueno, continuando con los accesorios, tenemos un estuche muy bonito, varios tips, una especie de pinza y unos filtros intercambiables. Tenemos 6 pares de filtros, supuestamente cambian el tuning ligeramente, yo le cambié uno por otro y la verdad que no sentí demasiado. Y con respecto al calce, no tuve ningún inconveniente en cuanto al encastre, digamos, pero sí no lograba conseguir un fit seguro, digamos. Ante algún movimiento semi-brusco, se me salía el auricular. Esto, ustedes saben, siempre depende de la anatomía de cada oreja, pero bueno, con el Starfield, por ejemplo, no me pasaba. Es raro porque son parecidos, son normales. Bien, entrando en lo que es el sonido de los Moondrop Aria, en primera medida, les vamos a contar que son auriculares bastante sensibles, por lo que lo pueden enchufar al celular tranquilamente, que les va a sobrar la potencia para moverlos con, digamos, con toda soltura. En cuanto a los graves, ya metiéndonos un poquitito en lo que es el espectro de frecuencia, los graves son muy detallados, hay definición, hay golpe, sobre todo en los graves, lo que serían los graves altos o los medios bajos, lo que sí, cuando ya nos vamos trasladando un poco más hacia los graves más bajos, hacia la zona más profunda del espectro de frecuencia, a mi gusto, están un poco flacos ahí. Sí hay definición, o sea, sí hay algo de extensión, pero la presencia es escasa. Por ejemplo, escuchando el tema Deep In It de Saint Germain, que es un tema que yo usualmente suelo utilizar para probar este aspecto específico, el grave no pega nunca. Es un grave en este tema que es bastante profundo, tiene una pegada bastante abajo, y es como que nunca arranca el tema en ese aspecto. Es el pequeño detalle que le encontré, pero en sí andan bastante bien. Sí, amigo. Munro obtiene su propia curva para hacer los auriculares, aunque es bastante parecida a la curva de Harman, pero bueno, como bien decís vos, tenés un muy buen oído, lo tengo que decir en cámara. Gracias. Queda registrado. La curva de Munro tiene menos graves y sobre todo menos subgraves que Harman. Esa es la diferencia principal. No es un auricular apto para bassheads. Tiene buenos graves, es un auricular a mi gusto cálido, tiene buenos graves, pero no es para géneros centrados en ese aspecto. Sí. ¿No? Pasando a los medios, bueno, muy buena definición, muy bueno en voces femeninas sobre todo, tiene ahí un pico ahí, más o menos en los 3K, que realza voces femeninas, piano, sonido natural, timbre acertado, bien en voces masculinas, aprobado, digamos, pero bueno, es un auricular muy bueno, una especie de, ustedes saben, Harman es como una B corta tímida, pero los medios están bien representados, y los agudos, la falla, digamos, que tiene este auricular, o no sé si la falla, la característica, digamos, es que tiene un roll-off en los agudos para ser lo menos ofensivo posible. ¿No? Es un auricular que se lleva bien con todos los géneros, es un auricular de un sonido así relajado, suave, lo pueden escuchar durante horas, un auricular apto para todo, público, quizás. Un ATP. En otro video dijimos, ¿te acordás? Algo que fue polémico, que lo pueden ver acá. Sí, sí, vayan y miren. Pero bueno, no digo nada. Le sirve para todos, digamos. Pero, si buscan energía, o escuchan géneros concentrados en las frecuencias agudas, no se los va a dar. Les va a dar, sí, va a perdonar muy bien las malas grabaciones, se una muy bien, sobre todo, con grabaciones modernas. Sí, totalmente. Como música del 2000 para acá, que hay muchas cosas ahí que suenan mal, o que uno se lo pone y automáticamente no puede aguantar más de 5 minutos un tema, que le rompe el oído. Bueno, esto lo doma perfectamente, pero si son de los que buscan energía, no necesariamente en géneros muy delicados, como la música clásica, pero si les gusta, no sé, la batería, si son fanáticos de los bateristas, o del heavy metal, bien arriba, les va a faltar información. pero bueno, es un buen auriculo, en líneas generales, sí, yo comparto, para agregar algunas cositas personales, con los medios y los agudos, lo que hace los medios, para mí, son la estrella, definitivamente, acá en este auricular, en algún momento pensé, y lo anoté, y lo dejé de medio ahí, es como que me hizo acordar al perfil de sonido de los HD 600, de Sennheiser, el auricular, sí, obviamente, salvando las distancias, la extensión de agudos del HD 600, es muy superior, pero, la forma en la que te presenta el sonido, tan amigable, tan relajada, si bien hay, como decís vos, esta V-shape, muy moderada, pero, los, al, al escuchar ciertos géneros, al tener los subgraves tan ausentes, o este rollof, no rollof, perdón, sino esta, que esté tan bajo el volumen, la ganancia, la ganancia es muy baja, y, al ser tan suaves los agudos, se percibe, los medios, con más preponderancia, como que tienen más presencia, vos decías de grabaciones modernas, bueno, yo me detuve, en el último disco de los Black Keys, Delta Cream, el primer tema, que es, Crawling King Snake, más allá de que sea un temazo para mí, ahí realmente pude apreciar muy bien, y sobre todo esto que decís vos, en grabaciones modernas, el tema de los medios, es la viola, lo bien que suena la guitarra, recuerdo haber anotado, que es uno de los auriculares, con mejor timbre, que he escuchado yo, de los Inier, perdón, uno de los Iniers, con mejor timbre, que yo haya escuchado, principalmente, en todos los instrumentos, y sonidos en general, que están en la parte media, totalmente, en ese sentido, es ir a lo seguro, sí, total, 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 y la escena que construyen, es bastante ancha, generalmente, este tipo de auriculares, con rolof en los agudos, nos da una imagen comprimida, o íntima, pero yo la percibí, más ancha, de lo que esperaba, digamos, totalmente, a esta construcción, de la escena musical, bastante amplia, para no caer en lo mismo, bastante amplia, inesperadamente amplia, yo percibí, mucho aire, entre los sonidos, sobre todo, en los agudos, que es raro, porque al no tener, tanta extensión, realmente, eso lo hace, muy interesante, no hay muchos auriculares, que te brinden eso, que te brinden, una sensación de aire, al mismo tiempo, de que es suave, de que no necesita, el auricular empujártelos, o levantar los decibeles, en esa frecuencia, para que vos lo puedas percibir, realmente es muy agradable, la experiencia de escucha, con eso, y el imaging es muy bueno, que no lo dijimos, me parece amigo, bueno, el posicionamiento, es, 8 puntos, muy bien, hablando un poquito, de la relación precio calidad, es un auricular, que al día de hoy, sale 80 dólares, y realmente, como les adelantó Gonzalo, en los primeros segundos, de este video, es un fuerte contendiente, a la relación precio calidad, y de hecho, para meternos, de lleno en la comparativa, lo vamos a comparar, con su hermano, el Moontrop Starfield, que vale 30 dólares más, y realmente, como el tema de Sumo, no tan distintos, son muy parecidos, son muy parecidos, y hasta hay aspectos, en los que es mejor, el área, sacando el tema de la caja, los accesorios, el cable, y eso, a nivel sonido, a mí me da la sensación, de que este, la escena, es más amplia, vamos a decir, esta vez, está mejor construida, el Starfield, que para algo, lo tenemos acá, ¿no? Miren ahí, que lo agarre ahí, ¿querés tener algo más? Toma, tené la cajita, tú, el Starfield, me da una escena, más íntima, a mi gusto, el posicionamiento, o el imaging, es mejor acá, es mejor en el Starfield, que en el área, esta es una escena, también, muy parecida, yo la encontré, más parecida al HD600, esta, pero solamente, por lo cerrada, entre cerrada, íntima, y bueno, el fuerte, lo que nos había gustado, esto, es la tridimensionalidad, sí, era genial, este es, un poco más 2D, pero más amplio, y me pareció, te lo he contado hoy, amigo, recién, después, fuera de cámara, que este es un sonido, más relajado, más en el asiento de atrás, y este, como más, un poquito más adelante, ¿no? Tanto los graves, como las voces, pero bueno, puede ser, que sea más sensible, este que este, habría que hacer clic en el link, y ver las certificaciones, pero bueno, y comprarlo, no lo podemos hacer, porque estamos enfrente de una cámara, no estamos en computadora como ustedes, para meter, un pequeño condimento, más al tema de la comparativa, con el Starfield, bueno, mirá lo vos, bueno, dame, este, el, Starfield, a mí me pareció, que, tiene un poquito, más de graves, ¿no? En cuanto a extensión, están parecidos, pero, en lo que hace a presencia, principalmente de subgraves, el Starfield, ahí tiene un poquitín más, ahora, si tengo que elegir entre los dos, la verdad me cuesta, me cuesta, ¿por qué? Porque son los dos fantásticos, me encantan, y son muy parecidos, ese es el tema, porque las diferencias que le estamos diciendo, si bien están, pero no son extremadamente perceptibles, y hacen el día y la noche, de un auricular al otro, por ahí, si tengo que elegir, miren, yo me inclinaría quizá por el área, pero por una cuestión, de que me gusta más el cable, y de que vale, 30 dólares menos, 30 dólares en argentino, es un montón de plata, no sé dónde están ustedes, y yo cobro, el equivalente a lo que yo gano por medio, es 30 dólares, más o menos, así que imagínense, pago el alquiler, morfo, todo, a mí me pareció, pero en pequeñas cantidades, que el Starfield tenía, un poquito más de detalle, pero me puede haber pasado, eso de que como es más caro, me gusta más, ¿no? Eso le puede pasar a cualquiera, ah, sí, sí, la parcialidad te mata, bien amigos, esta es solo mi opinión, y la opinión de Gonzalo, sobre este producto, sobre este, si ustedes lo han escuchado, y han tenido una experiencia, buena, mala, ¿qué música se lleva bien? Se ve un manojo de cable, no se ve el producto, y una almohadilla con un poco de cera, nada más, esto, es tuya, si ustedes lo han escuchado, les gusta, no les gusta, déjenlo en la caja de comentarios, con qué música se lleva bien, con qué música se lleva mal, con qué fuente lo han combinado, se les ha roto, se ha fallado, sabemos que las cosas que vienen de China, no tienen garantía de por vida, pero bueno, siempre si un producto es defectuoso, déjenlo en la caja de comentarios, no solo para nosotros, porque nosotros ya lo tenemos, y ya lo escuchamos, sino para cualquiera que quiera, comprar este producto, y así tiene una opinión más, ¿no amigo? Gracias, si les llegaron hasta acá, denle me gusta, suscríbanse, si no están suscriptos, compartan el video, con algún entusiasta de la comunidad, y tenemos algo amigos, ¿qué tenemos? ¿Redes sociales? Sí, ok, tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, síganos, que no los vamos a defraudar, gracias gente, hasta la próxima.